¡Primicia! ¿Dónde estarás sin grata? Te olvidarás de aquellos momentos de amor que tuvimos ayer ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás sin grata? Te olvidarás de aquellos momentos de amor que tuvimos ayer Te llorarás cuando tenga otro dolor Corazón de mi vida Si sufrirás arrepentirás con dolor toda tu existencia Te llorarás cuando tenga otro amor Corazón de mi vida Si sufrirás arrepentirás con dolor toda tu existencia Para Cucharita de Roque Choqueosa ¿Dónde estarás sin grata? ¿Dónde estarás sin grata? ¿Dónde estarás sin grata? ¿Dónde estarás sin grata? Te olvidarás de aquellos momentos de amor que tuvimos ayer ¿Dónde estarás sin grata? ¿Dónde estarás sin grata? Te olvidarás de aquellos momentos de amor que tuvimos ayer Te llorarás cuando tenga otro amor Corazón de mi vida Si sufrirás arrepentirás con dolor toda tu existencia Te llorarás cuando tenga otro amor Corazón de mi vida Si sufrirás arrepentirás con dolor toda tu existencia Miriam Grisolo Ru Juan Amaroto Oye Luciano Basonco Alejandro Cito Córdoba Allá vamos progreso Imperio Nos vamos de Arequipa Para Héctor Huella Y para toda la gente de la ciudad blanca Para la gente de Arequipa Y para Tarnamoquegua Camaramos yendo Y todo el Perú Corazóncito Dolores Corazóncito No sufras Por un amor ya perdido Que te dejo con otro amor Corazóncito Dolores Corazóncito No sufras Por un amor ya perdido Que te dejo con otro amor Si, si, si Seguimos, seguimos, seguimos Corazóncito Sorpateano Sorpateanito Oh Ric, 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 Ric Imperio 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 Muchicus En Vivo, 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 vivo Ay, para Manuel Gutiérrez, para Lili Mamani Y para todos ustedes, amigos Gracias por su visita Gracias, gracias, gracias por el apoyo a los chicos de Imperio